Con el tema de COVID, pues esto no ha bajado. Realmente seguimos con una meseta, con el número de casos. Nosotros no hemos dejado de atender, das de cuenta que se libera una cama y cuando mucho unas cuantas horas y se está ocupando nuevamente por algún paciente que llega, pues llegan en mal estado. Hay algo que creo que está pasando en la comunidad. No quieren venir al hospital y cuando vienen, vienen ya muy graves, muy complicados. Ya son pacientes que vienen con una saturación de 60, de 65, cuando ya fueron tratados en su casa de medios particulares, pero realmente que son pacientes que ameritan estar hospitalizados desde muchos días antes y realmente aquí ya vienen, pero ya muy complicados. Y eso nos hace su estancia más prolongados. Algunos pues con la desfortuna de llegar a fallecer y algunos pues que sí se han podido sacar adelante.